Ah, claro, ¿cómo nos enamoramos nosotros? Nosotros primero llevamos una flor con un bonito aroma para que disfruten del aroma. También llevamos, nos gusta darle a las chicas, regalarle naves espaciales, es como para la primera chica. Nosotros la llevamos de viaje intergaláctico siempre en la primera semana, acompañada de toda su familia. Es bien bonito porque nosotros somos muy románticos. Aparte de esto, nosotros cuando una suegra nos pide algo es como un mandato, enseguida lo hacemos, sí, sí. Otra cosa que nos gusta a nosotros es cuidar de los pequeños también, y damos permiso para que, digamos, la compañera salga de paseo a bailar, lo que ella quiera, incluso con amigos de la secundaria o la universidad. Por eso es que nosotros somos evolucionados, y entendemos que existen compañeros y compañeras que quieran compartir con otra persona. Sí. Hasta la próxima, Nelsonianos. Y ya saben que somos unos románticos. Besos. Gracias.